Estar aquí en esta mañana busca su biblia por favor libro de Juan libro de Juan capítulo número 20 y vamos a ir viendo un poco en la de la palabra de Dios ahora en esta mañana Juan capítulo número 20 Juan capítulo número 20 hermanos encontraron su lugar les invito que se pongan de pie mientras que ahora leemos la palabra de Dios Juan capítulo 20 versículo número 19 en adelante hermanos vamos a ver la palabra de Dios buen número tenemos este domingo de verano yo a mí me gusta mucho el verano es tiempo que podemos hacer algunos cambios de lo que es la rutina normal y podemos Tomar vacaciones tiempo saliendo tiempo volviendo y luego también tenemos buen número en esta mañana les animo hermanos con alguien le visite que lo traiga también a la casa de Dios para también disfrutar el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios Juan 20 y 19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primer de el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos Por mí por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo pasa a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez pasa a vosotros Como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo otra vez en versículo 19 dice cuando la noche cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos dice vino Jesús Y luego puesto en medio vemos el Señor Jesucristo en medio varias cosas sucedieron que yo quiero que veamos en esta mañana pero vamos a enfocar que el Señor Jesucristo debe estar puesto en medio de nuestras vidas Vamos a una palabra de oración antes de seguir también en este momento Padre Santo gracias Señor te damos por este día que tenemos para elevar tu nombre para elevar tu palabra Señor en este momento Yo te pido Señor yo te pido Señor que tu Espíritu Santo ahora aplica tu palabra a nuestros corazones Señor ayúdanos estar atento por lo que tú quieres hacer con nosotros en este día Señor bendice el tiempo te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos Amén pueden tomar las 100 hermanos Jesús en medio hermanos 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 cuando vemos esta historia en esta mañana vemos que el Señor Jesucristo ya había vencido la muerte Vemos que el poder de Dios estuvo con él vemos que ahora ya se había resucitado y el que fue puesto a muerto vemos que ahora vive Y como Él está llegando en la presencia Él está llegando en una manera diferente hermanos antes de la muerte antes de la crucifixión la sepultura la resurrección el Señor andaba en una cierta forma Y luego después de la resurrección vemos que su obra fue terminada y ahora estamos viendo que en los últimos 40 días ahora Él está ahora alistando a los discípulos por la obra Que ellos van a estar haciendo hermanos los discípulos estuvieron reunidos vemos que estuvieron ahí atrás de puertas cerradas porque cerradas pues por el miedo por la inseguridad Vemos que ellos tuvieron el temor que Cristo siendo crucificado que ellos iban a seguirle también de la misma forma Vemos ahora que Cristo entra y Él entró con las puertas aún cerradas y como Él entró en ese momento vemos que Él ya tenía su cuerpo glorificado Ahora su cuerpo ahora su cuerpo ahora es diferente antes de la muerte sepultura y resurrección su cuerpo tuvo los mismos límites que los nuestros Él andaba caminando igual como nosotros pero que vemos después de la resurrección número uno vemos que ahora entró en ese cuarto Ni usando la puerta ni usando la puerta él pasó por medio de la pared ahí entró el cuarto de este lado y luego al otro lado Vemos en uno de diez más Él va a ascender al cielo otra cosa que no hacía antes pero ahora si se pudo hacer porque tuvo un cuerpo glorificado En ese momento hermano vemos que Él está ahí Juan 12 versículo 23 dice Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado Esa glorificación que estamos hablando es de que cuando Él venció la muerte y luego Él ahora se hizo ese el Rey Ahora vemos hermanos en la glorificación fue una cosa para ser glorificado pasó por la muerte y ahora Él está en ese estado de la glorificación Cuando habló de la glorificación eso hablando también de la crucifixión fue parte de la glorificación que vemos el Señor Hermanos un tema mayor en la Biblia es que Dios debe estar en medio hermanos cuando vemos en la Biblia Encontramos que Dios está en medio de este mundo en Jeremil 23 24 dice no lleno no lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra Él está llenando el lugar Dios estuvo en medio de la creación cuando dijo hagamos al hombre en nuestra imagen En Éxodo el hijo yo soy Jehová en medio de la tierra en Deuteronomio Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento En Jeremías 14 9 tú estás entre nosotros o Jehová en medio Daniel él contó la historia en el horno donde estaba Jesús andando En medio de los hebreos en medio de este de María de José de los magos y los pastores como un joven Fue sentado en medio de los doctores explicándoles a ellos en Mateo 18 dice porque donde están dos o tres congregados En mi nombre allí estoy yo en medio de ellos en Calvario fue crucificado en medio este de las otras dos cruces El Cordero de Apocalipsis vemos que él está en medio del cielo el Señor resucitado es que el que anda en medio de las iglesias Que estoy diciendo hermanos que él está en medio de lo que él tiene en este mundo nuestro texto hermanos Vemos que ahora está él ahora hablando y estando en medio porque es importante hermanos esto porque es la clave para la vida cristiana La cosa que nos falta muchas veces es que es que queremos mantener a Cristo a la orilla A Cristo atrás a Cristo como mi copiloto en vez de como mi piloto Este ponemos a Cristo como ayudando en vez de Cristo que está guiando Vemos que la clave es cuando lo ponemos en medio de nuestra vida algo muy importante que nosotros entendamos Si queremos tener la vida con propósito si queremos tener el contentamiento es necesario tener Jesús en medio de nosotros Vemos armar nuestras hojas ahí dentro de su volatín encuentra ahora la lección de la mañana Y la nota es vamos a aprender algunas cositas acerca de Cristo estando en medio y cómo debe cambiar la vida que nosotros tenemos Primera cosa hermanos que vemos ahora es que Jesús en medio produce la paz en nosotros Vemos en versículo 19 cuando está diciendo al final de ese versículo les dijo y lo dice paz a vosotros El enciso a la promesa de paz Paz a vosotros hermanos cuando pensamos en la paz como es que Cristo produce la paz Ahora es algo impactante lo que él está diciendo en este texto pero cuando empezamos a pensar en la paz Vemos que la paz está asegurada por la salvación que nosotros tenemos Dicen romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Hermanos la única manera para tener paz con Dios es a través de Jesucristo en nuestras vidas Ahora sin él no hay paz sin él no hay manera para arreglarnos con él Es la única forma que encontramos aquí con nosotros hermanos justificados Dice la palabra justificados que significa justificación Significa como que como que nunca hubiéramos pecado hermanos significa más que ser perdonado Justificación es como que nunca hubiéramos pecado Hermanos uno que está perdonado y es parte también pero es otro sentido Él más que nos perdona sino que él limpia la historia del pecado Limpia el efecto del pecado o sea ante Dios nos quedamos como perfectos a través de Jesucristo Y lo que él hizo en la cruz del calvario justificados hermanos no hay efecto de la vida del pecado No hay cicatrices del pecado no hay niveles unos mejores u otros peores en nuestra posición con Dios Andamos perfectos ante él por eso hermanos tenemos la seguridad que cuando él venga iremos con él Tenemos la seguridad en la muerte que iremos con el Señor porque la justificación que nos dio Hermanos Dios quiere que tengamos la paz Filipenses 4 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús hermanos esa palabra sobrepasa sobrepasa que está diciéndonos en eso Sobrepasa significa que nos da no sólo lo que necesitamos sino más que ni podemos pensar Hermanos la vida cristiana cuando la experimentamos en una forma correcta Encontramos una paz que el mundo no conoce una paz que ni puede entrar en la mente Menos que entendamos esta relación con Cristo la paz de Dios hermanos no se compara con cualquier otro tipo de paz Este es más que ni podemos pensar hermanos la promesa de paz Segunda cosa hermanos hizo ve la realización la realización de paz Hermanos obtiene la paz con una vida consagrada Hermanos del sonido está poco fuerte aquí arriba yo estoy escuchando ese un poco Muy bien este vemos hermanos que es esa paz es con una vida consagrada Isaías 26 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado vemos hermanos ahora la paz en la vida consagrada Aquí vemos una palabra guardar guardar tú guardarás en completa paz El Señor hermanos nos guarda el pensamiento cuyo pensamiento vemos nuestra parte pensando Y luego la confianza que encontramos en él es una realización hermanos nueva Que encontramos de lo que es la paz Cómo podemos aplicar esa paz en Juan 14 27 dice la paz os dejo Mi paz os doy no 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 lo os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo Hermanos cómo es que encontramos la paz número uno la encontramos en su palabra En su en el tiempo sólo con Dios en la oración hermanos si está teniendo este ansiedad Si estás sufriendo de preocupaciones la forma para empezar a quitarla es pasar tiempo con Dios Con Dios no más hacer una pausa inclinarse orar a Dios arrodearse ante Dios Empezar a pasar tiempo platicando con él en eso hermanos encontramos este esa paz En su iglesia cuántas veces hermanos cuando entramos en la casa de Dios Dios nos da una paz que es muy diferente que encontramos fuera de la iglesia Yo ni sé cuántas veces me han dicho hermanos hermanos esta mañana entré con mucha Mucha ansiedad mucha muchos problemas en mi vida y entrando en la iglesia es como que el Señor Me la quitó y sentí la paz y tranquilidad que no tuve antes entrar hermanos es algo divino Que Dios quiere hacer con nosotros en su casa pero cuántas veces en la hora de falta Pues también falta la asistencia en la hora de necesidad en la hora de problemas En vez de confiar en Dios nos apartamos de Dios es algo que muchas veces se hace que no debemos al Cristo Promete la paz hermanos la preocupación viene antes que el problema llegue de una realidad Dicen Mateo 6 34 así así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio que está diciendo que no debemos vivir con algo del futuro No pues esto va a pasar o que el otro va a pasar muchas veces andamos preocupados por cosas que ni Ni siquiera están sucediendo y muchas veces ni se sucede adelante esas cosas pero es algo que nos afecta Hasta nuestra vida también vivimos pensando muchas veces en ocupando no estando ocupado en las cosas de Dios Hermanos la realidad es suficiente no debemos agregar más de las preocupaciones de otra parte Jesús en medio produce la paz en nosotros piense por un momento con lo que estamos viendo nuestro texto Cristo está llegando y como él está llegando Él está llegando diciendo paz a vosotros Paz a vosotros cuando pensamos en esa paz Porque dijo la paz Recuerda hermanos fue Cristo quien fue a la cruz Solo Fueron los discípulos que ellos huyeron Fue Pedro quien estuvo negando Ahora está llegando Cristo y que va a ser la primera El primer pensamiento Ahora viene Cristo Dice Pedro yo lo negué Como no lo quiero ver ahora Tomás Yo no tenía la fe Y ahora está llegando Cristo Y en ese momento pensando que va a pasar que Cristo está llegando y él llega diciendo paz Tranquilo Aquí estoy en este mundo hermanos cuando Cristo está en medio vemos la paz Segunda cosa hermanos Jesús en medio produce el placer Produce el placer versículo 20 y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Vemos ahora el placer en su vida el enciso a la prueba para el gozo Ellos tuvieron el gozo porque cuando vieron a Cristo no sabían a quienes estuvieron viendo Un fantasma u otra cosa un tipo de espíritu ellos no supieron pero cuando dijo Cristo pasa a vosotros y luego les mostró las manos Ahora es él Les mostró el costado Ahora saben que es él No es un espíritu no es otra cosa sino es el mismo Jesús que fue a la cruz el Calvario Hermanos él dijo la palabra yo soy Esa frase para los que conocen poco de la Biblia Recuerda con Moisés Él dijo yo soy que soy O sea él es el único el mismo Jehová del Antiguo Testamento el mismo Dios de este universo ahora está presente delante de ellos yo soy Hermanos él vio la inseguridad de ellos Hermanos este una frase que usó Jesucristo muchas veces fue la frase Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo Él estoy llegando diciendo paz en una forma diciendo pues que tengas el ánimo Aquí estoy el mundo pensó que me mataron El mundo, los del mundo pensaron que ya no estoy aquí pero el hijo tenga, que tengan ánimo Aquí estoy yo he vencido la muerte Hermanos debemos tener ánimo ¿Por qué hermanos? porque nosotros podemos recordar de que somos rescatados De nuestro pecado, de nuestras fallas del pasado De las posibilidades de lo que viene en nuestro futuro Hermanos del presente, el compañerismo que tenemos con él Hermanos el futuro en que vamos a pasar toda la eternidad con él Que tengamos ánimo por la palabra de Dios Por lo que él está diciendo en nuestra vida El inciso de hermanos el gozo es verdadero Es verdadero El gozo viene basado en él Hermanos vemos ahora unas cosas muy importantes La paz vino cuando lo su presente Pero también vemos el gozo Cómo se regocijaron cuando vieron Cuando vieron la prueba Cuando vieron las manos, cuando vieron el costado Hermanos ese gozo fue algo verdadero Porque vino de él, de su autoridad Está diciendo mira yo ahora gané Yo vencí hasta la muerte su poder Juan 16 33 dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Nuestro salvador Hermanos el gozo viene de una realidad Este en su vida Hermanos la clave es vivir en lo que tenemos Y no vivir en lo que queremos Él está diciendo aquí es lo que necesitas Aquí lo tienes En vez de siempre estar esperando algo más grande en la vida Es de vivir con lo que él nos ha dado Hermanos ese gozo Cómo sabemos, cómo sabemos Cómo sabemos que vive el Señor Hermanos porque él vive En nosotros Él vive Él vive Imparte salvación Sé que él viviendo está ¿Por qué? Porque vive en mi corazón Hermanos es la realidad del Señor Él vive en nosotros Gracias a Dios que tenemos La seguridad de Dios en esta mañana Deciso ser hermanos El gozo es permanente ¿Cómo es permanente? Pues yo de vez en cuando estoy gozoso Estoy feliz Y en otro momento soy triste Pero cuando hablamos de este tipo de gozo Hermanos es algo permanente Recordamos la vida de Pablo Y Silas Dentro, desde adentro de la cárcel Con cadenas Ahí está amarrado Y a media noche Cantando Alegrías A nuestro Señor ¿Cómo es hermanos? Que alguien Pagando tanto el precio Que puede estar contento En las cosas del Señor Hermanos es la diferencia Que Dios nos ha dado Su gozo Es un gozo permanente El mundo ofrece La felicidad Pero no ofrece el gozo El gozo viene del Señor El gozo permanece Aún en las dificultades Jesús en medio Produce la paz Jesús en medio Produce el placer Hermanos vemos también Que ahora Jesús en medio Este produce el propósito En nuestra vida Versículo 21 Entonces Jesús les dijo otra vez Pasa a vosotros Como me envió al Padre Así también yo os envío Propósito Hermanos vemos ahora Número el inciso La importancia del mensaje La importancia de ese mensaje Como digo hermanos Él llega y dice paz Pasa a vosotros Pero volvemos a ese texto Hermanos otra vez Él dice paz Cuando está llegando Ahora cuando da Ese propósito Él está hablando Otra vez Esa paz Ahora discípulos Aquí estoy Entiendan Aquí estoy Para apoyarles Para ayudarles Estoy aquí Para salvarles Estoy aquí Para darte Lo que necesitas En esta vida Por eso está llegando En algo muy importante Que está diciendo Primera palabra Que encontramos Hermano aquí Es la palabra La palabra Entonces ¿Qué significa Entonces? Después de la prueba Después de la aceptación De la prueba Después de que estuvieron Este Este Contentos Con esa prueba Después de que ellos Vieron Ahora dice Entonces Desde que tienen Ahora la confianza Desde que ahora Ven la prueba Aunque saben Que yo Soy victorioso Entonces Hermanos Si nosotros No tenemos La confianza En esta mañana Nunca vamos A llegar A este punto Aquí del propósito El propósito Vindo Porque Entonces Entonces Desde que ellos Ahora están creyendo Entonces Dice Ahora les dijo Otra vez Recuerden Recuerden Tienen Tienen la paz No vengo Para juzgarles No vengo Para rechazarles Otra vez Está diciendo La paz Y luego Esa paz Que está hablando Hermanos En el ciso Ve El propósito De la vida De él Propósito De la vida De él Hermanos Hay una importancia En el mensaje Pero también Hay un propósito No es El propósito De él Hermanos Cuando hablamos De él Él es Dios Hermanos Él ahora Este ha hecho Todo Este como Hijo de Dios Nacido de una virgen Pero ahora está hablando De él Que es hermano Para él Para servirle Marcos 10 45 Dice porque El hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Para dar tu vida En rescate Por muchos Vemos que Cristo ahora está hablando De su propio propósito Vine para servir Por eso Pasó los tres años Y medio Por eso Fue la cruz Del calvario Por eso Murió Y luego Resucitó Y ahora está hablando De su propósito Para compartir Con nosotros La vida eterna Para salvar Dicen Lucas 19 10 Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Su propósito Su propósito Hermanos Ahora tenemos La salvación Por medio Del propósito Del hijo De Dios Cristo Nacido De la virgen Que entró En este mundo Para morir Por nosotros Pero hermanos No solo Propósito Para él Sino también Quien les hizo Sé ahora Es el propósito De nuestra vida Propósito De nuestra vida Vemos la gran comisión En Marcos 16 15 Y les dijo Y por todo El mundo Y predicad El evangelio A toda criatura Hermanos Saben que Doy gracia A Dios Por los que Predican El evangelio Doy gracia A Dios Por los misioneros Que salen A predicar El evangelio Porque digo Eso hermanos Porque es por eso Que nosotros Tenemos la salvación Nosotros No escuchamos A Jesucristo Nosotros No lo vimos Nosotros Solo tenemos Lo que Alguien Nos había traído Vemos que Ese propósito Alcanzó Hasta que Nosotros También tenemos La salvación La vida eterna Vemos hermanos Servir a Dios Es nuestro propósito ¿Por qué? Porque alguien Vino antes De nosotros Sirviendo a Dios Alguien vino Antes de nosotros Predicando el evangelio Alguien vino Antes de nosotros Como misioneros A otro país Y por nosotros Tenemos ese evangelio Del propósito Hermanos Ese propósito Es para nosotros Hoy en día Pero vemos hermanos Jesús en medio Produce la paz Produce el placer Produce el propósito Número cuatro hermanos Jesús en medio Produce el poder El poder Algo muy importante Vemos en versículo 22 De nuevo Y habiendo dicho esto Sopló Sopló Poco raro Esa palabra Él está hablándoles Pasa a vosotros Y luego dice Sopló ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando De esta cosa Soplando? Hermanos Ese es Ese soplar ¿Sabes qué está soplando? Ese es El poder ¿Qué vemos en el reciso Hermanos? Es la palabra Sopló El hecho de soplar Es un propósito Vemos hermanos Su palabra En la creación Dijo Dios Sea la luz Y fue así Dijo Dios Haya expansión Y fue así Dijo Dios Produzca la tierra Hierba verde Y fue así Dijo Dios Haya lumbrera Y fue así Dijo Dios Produzca las aguas Seres vivientes Y fue así Dijo Dios Produzca la tierra Seres vivientes Y fue así Hermanos Formó el hombre Dijo Dios Hagamos al hombre En nuestra En nuestra imagen Hermanos Fue así Vemos hermanos Sopló En su nariz Nariz Este El aliento De la vida Que es Es el poder De la vida Que nosotros tenemos Físicamente Vino de Dios Pero también hermanos Espiritualmente Viene de Dios Llegó Y le sopló Dándoles El poder Dice a mí hermanos Este En segunda Timoteo 3 16 Toda La escritura Es inspirada Que significa Esa palabra Sopló El sopló Su palabra De Dios En el sitio V hermanos Recibir Recibir Es Como Somos Salvos Si alguien No recibe Al Señor Jesucristo No está No está En camino Al cielo Es Requerido Recibir Que dice Hermanos La Biblia En Juan 1 12 Más A todos Los que Le recibieron A los que Creen en su Nombre Les dio Portestad De ser Hechos Hijo De Dios Vemos otra Ves Para Portestad El poder Como es Que tenemos El poder De ser Hecho Hijo De Dios Por recibir El Señor Jesucristo Cristo Llegó Le sopló Y lo dijo Recibir Es un hecho Ahora que ellos Están ahora De voluntad Recibiendo Es en ese Momento Hermano Con nosotros Somos Al recibimos El Espíritu Santo El Siso C El Siso A Sopló B Recibir Siso C El Espíritu Santo Hermanos Es El Poder Dice A mí Romanos 1 16 Porque no Me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación A todo Aquel Que cree Hermano Es en esa Manera Que nosotros Encontramos El poder Yo tengo El poder De ir Al cielo Porque Porque Recibir Lo que El Señor Me Ofreció Hermanos Es El poder De ser Salvo También Hermanos Es El poder De encontrar El sello De la salvación Vemos hermanos Espíritu Santo En Efesios 4 30 Dice Y no Contristes Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste Que dice Sellados Para el día De la redención Hermanos Nosotros Recibimos En ese día Dijo Dios El sopló Recibir Que El Espíritu Santo En nuestra Vida Ahora Tenemos La vida Eterna Cuando recibimos A Cristo También Recibimos Al Espíritu Santo Y el ahora Está con Nosotros Es el que Nos da La convicción Cuando Nos portamos Mal Es el que Está dándonos La habilidad De entender Su palabra Es el Espíritu Santo Quien mora En nosotros Pero hermanos Esta mañana Necesitamos Ese poder Nuestra vida Puede ser que Salga aquí Que dice Pasor Nunca he recibido A Jesucristo La Biblia habla En Juan Capítulo 3 De un nacimiento De nuevo Y ese nacimiento De nuevo Significa que En un momento No es salvo Y otro momento Ya es salvo Ese nacimiento De nuevo Es cuando Recibimos Al Señor Jesucristo Como nuestro Salvador personal En esta mañana Si no lo ha recibido No tiene Ese poder Para ir al cielo Sin ese poder Para ir al cielo Hay un solo Destino Que le quede Y ese destino Es el infierno Pero Dios Es su amor Para con nosotros Está diciendo Paz Ten ánimo Yo si he pagado Ese precio En la cruz del Calvario Que me aceptes Como tu salvador Y haciendo salvos Necesitamos ahora Confiar En ese poder Para vivir La vida cristiana Como debemos vivir En el poder De Él Que nos ofrece Que nos ofrece